Ángela Aguilar lanza desesperado mensaje tras separarse de Cristian Nodal No me dejes, luego de que Ángela Aguilar y Cristian Nodal se casaron, ahora se tuvieron que separar Y la razón de esta separación es que Cristian Nodal viajó hasta Argentina para visitar a su hija Inti Esto dio pie a que los usuarios de las redes sociales quedaran impactados debido a que los esposos Ángela Aguilar y Cristian Nodal Se posicionaron como una de las parejas más famosas y polémicas en México Por medio de las redes sociales Ángela Aguilar compartió un polémico mensaje que levantó sospechas de algunos de los internautas Sobre si se trató de una supuesta indirecta sobre el viaje que realizó Nodal a Argentina Y es que Ángela Aguilar realizó una publicación en Instagram para promocionar su nuevo sencillo musical Pero lo que llamó la atención fue que utilizó una frase polémica misma que fue relacionada con su reciente separación con Nodal Abrázame, abrázame fuerte, no me dejes por favor, se lee en la publicación de la hija de Pepe Aguilar Hasta el momento Ángela Aguilar no se ha pronunciado al respecto Sus últimas publicaciones en Instagram muestran que estuvo presente en un concierto de Leonardo Aguilar, su hermano Respecto a la postura de Cristian Nodal, el intérprete de botella tras botella tampoco ha dicho nada Con respecto a su viaje, Cristian Nodal confesó que lo único que quiere para su hija es que sea feliz El famoso cantante agregó que Inti tiene una mamá increíble y aseveró que él siempre estará presente a lo largo de toda su vida Por lo que no se tiene que preocupar por el amor de su padre Que crezca, tiene una madre increíble y tiene un papá Yo al menos por mi parte siempre voy a estar dando todo mi amor y mi confianza Expresó el artista respecto a la crianza de su hija ¿Y ustedes qué opinan de esta situación? Si deseas puedes compartir tu opinión dejándonos tu comentario Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.